Nacer Atara, ¿cómo estás? Estamos afuera del Convento de Santo Domingo y el Convento de Santo Domingo es uno de esos lugares únicos y especiales de la historia del Perú. Así que... Habla, Nacer Atara. ¡Suscríbete al canal! Estamos metidos para el tour, vamos a subir hasta la catedral, vamos a subir hasta el campanario. Vamos a ver un poco de la cultura de esta, que es una de las agrupaciones religiosas más importantes en realidad que ha habido en Perú y que ha movido bastantes influencias. Así que vamos al campanario a ver cómo nos va. Nacer Atara nos costó mucho pero subimos los 55, en realidad 46 metros. Estamos en el campanario. Lo increíble de acá es que podemos ver todo. Ahí podemos ver lo que queda del río, la carretera. Puente Arcoiris. Hacia allá está el Puente de Piedra, Palacio. Y bueno, está todo, a toda la vista el cerro. Ya no se puede subir el Cerro San Cosme. Desde acá desde el campanario la idea era que se podía ver el puerto del Callao. Se ve en realidad. Desde acá se ven las grúas del Callao. Ahí las pueden ver. Entre la niebla se ve. Hicieron esta torre para... Hicieron esta torre para poder ver si se iba del Callao cuando llegaban las cosas que ellos pedían y todo. No, si llegaban sus comisos, ¿no? Bien. Ahí está la Catedral de Lima que pueden ver. Palacio de Gobierno. Y la sede central de la Municipalidad. Por ahí pueden ver el edificio del Centro Cívico. Y bueno, no se ve mucho más allá. Está la zona de los cerros de San Cosme. Perdón, San Cosme. Esto es San Juan del Primacho hacia el fondo. Ahí se puede ver la estación del tren. ¡Glorioso! Se ve la estación del tren desde acá. Y hacia el fondo está el Agustino. La victoria vamos allá. Nada, no te lo puedes parciar. Venir y ver a vista estas cosas únicas que se consiguen. Vienes, comes algo de comida, criolla. Algunos postrecitos y puedes terminar el día escuchando a la gente cantar atrás. Bueno, Machatabera, ya no puedo volar más porque... Ya no puedo volar más porque me duele ya muchísimo la garganta. Ahí está. Recién se cuadra a Machatabera esta cámara. Tenía unas imágenes medio raras. Ya 46 metros hasta llegar hasta arriba. Y una genial vista de Lima. Ojalá esto te haya gustado y que lo visites con tu familia. Lo bueno del centro es que hay cosas que se pueden hacer. Así que cuídate de Machatabera y nos vemos en la próxima. Espero que la próxima venga con nosotros.